Ha llegado el momento de elegir lo que es mejor, bienestar para los tuyos y educación. Una mujer transparente, ella es la solución, para ti Zapan la mejor opción. Por Silvia Márquez a votar, por Silvia Márquez a ganar, en la mano con la gente gobernará. Por Silvia Márquez a votar, por Silvia Márquez a ganar, transformando el futuro de a ti Zapan. De la mano con la gente, Silvia Márquez, Presidenta Municipal a ti Zapan, 7 de junio, vota PRI.